Prácticamente no nos va a costar un solo peso al gobierno municipal para quitar todo ese foco de infección. La idea es poder ampliar también el tema de las cuadrillas que traemos nosotros de papeleo en el centro histórico, en diferentes puntos de la ciudad, en otras colonias. Vamos a ponerle GPS a los camiones recolectores de basura para saber exactamente en tiempo real por dónde están pasando. Vamos a eficientar las llamadas y los reportes del 072 para que los ciudadanos vean que hay de manera inmediata la atención del gobierno municipal a cualquier situación que ellos vayan teniendo. Y es un programa que la idea es esto, así como lo estamos llamando Basura Cero. Vamos a empezar a tener un programa con los lotes baldíos y vamos a hablar con los dueños de los lotes baldíos que han estado sucios para que ellos nos ayuden a poder limpiar los lotes y nosotros como municipio pasar a recoger la basura de esos lotes y poder darle un gran avance a esto que es un problema antiguo y que queremos poco a poco ir solucionando estos temas, tener menos focos de infección, poder tener una mayor eficiencia en el tema de la recolección de basura y vamos a arrancar también el programa de escuelas piloto, el poder empezar a diferenciar la basura orgánica y la basura inorgánica. Vamos a empezar con esa cultura que aunque nosotros la separamos como municipio, pues la idea es que poco a poco nos faciliten más esa carga de trabajo y que los niños, que los jóvenes, que los adultos, pues vayamos teniendo también esa cultura. Es Basura Cero en Durango y estamos listos para poder dar ese paso. ¡Gracias!